hoy quiero compartir con ustedes esta canción solamente con mi guitarra habla de una realidad que nos toca que vivir a muchos no que en este día de la madre pues por muchas circunstancias en la vida nos toca que pasar lejos de ella pero a la distancia le podemos decir igual que le queremos un saludo para mi linda madre y para todas las madres del mundo la canción dice así espero les guste vivo extrañándote madre no dejo de pensar en ti a veces yo me imagino ser aquel niño que antes fui estar en tus brazos quisiera jugando cerca de ti sabiendo que estando ahí no corro peligro tú me cuidarás pues a tu lado fue que aprendí a vivir y aprendí a ser lo que ahora soy hoy te extraño más que nunca hoy te extraño más que ayer no sé si pueda resistir el no tenerte junto a mí un año más que se va mis ojos hoy no te verán la noche terminará quizá mañana será el que pueda yo mirarte el que pueda yo abrazarte el que pueda yo besarte y decirte gracias por todo mamá hoy te extraño más que nunca hoy te extraño más que ayer no sé si pueda resistir el no tenerte junto a mí un año más que se va un año más que se va un año más que se va mis ojos hoy no te verán la noche terminará quizá mañana será el que pueda yo mirarte el que pueda yo abrazarte el que pueda yo besarte y decirte gracias por todo mamá por todo mamá la noche terminará la noche terminará